Es nuestro honor y privilegio tener con nosotros a Kevin Gerald, pastor del Champion Center. Él y su esposa han significado tanto para Lisa y yo. Somos amigos. Él es un gran líder, pastor, maestro, esposo, padre y sobre todas las cosas. Es un gran tipo por todos lados. Él es un gran comunicador único. Ustedes lo van a amar. Nuestra iglesia lo ama. Todo el mundo pónganse de pie ahora mismo y dámosle a Kevin Gerald, el pastor del Champion Center en Seattle, Washington. Un gran aplauso de Fellowship Church para Kevin Gerald. ¿Pueden tomar asiento? Hola, Fellowship Church. Wow, wow, wow. Si van a servir a Dios, está bueno que tengan una buena iglesia, ¿no? Es una tristeza cuando intentas vivir para Dios y tu iglesia apesta. Es verdad. Hay gente aquí en esta conferencia ahora mismo que tienen un sabor de esta iglesia y después les va a ser difícil volver a su propia iglesia. Oren por ellos. Bendíganlos. Ahora ayuda. Cuando estás en la atmósfera, como la que han estado en los últimos 30 minutos, cantando y rejocijándose y celebrando esta iglesia, es una de las gran iglesias. Ustedes tienen que estar agradecidos por todo lo que pasa aquí. Y el liderazgo de esta iglesia es uno de los liderazgos más grandes de la iglesia en todo el mundo. Y por eso es gente que viene a Fellowship Church o vienen a la conferencia de C3. C3, la conferencia de C3. Yo sé. Nosotros trajimos personal de nuestra propia iglesia a esta conferencia porque el liderazgo de esta casa y solamente el ver cómo ustedes operan y cómo trabajan en esta iglesia, nos beneficia de tan gran manera. Y mi vida es diferente por causa de Ed y Lisa Young y Fellowship Church y todo el equipo aquí. Mi vida ha cambiado. Mi ministerio ha cambiado. Sheila y yo somos diferentes personas gracias a sus pastores y la manera que han invertido en nuestras vidas. Así que quiero honrarlos y también quiero honrar al personal aquí. Derek fue increíble, pero les tengo que decir, Pace Hartfield. Quiero darles un poco de cariño a Pace. Le quiero dar un poco de amor hoy, Pace. Pace. Pace sincera. Que los cumpla feliz, 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 que los cumpla feliz. Me estoy sintiendo a sentir en casa. Esto puede ser mal o puede ser bueno, no lo sé. Pero he estado aquí tantas veces y no me siento, ya no me siento como un invitado. En hecho, me estoy tratando de descifrar cómo puedo ser parte del equipo aquí. Pero te agradezco por la hospitalidad. Ha sido increíble, impresionante, como siempre. Pero esta fue predecente, porque hasta me trajeron el tiempo de Seattle. Hacía frío y con lluvia. No sé cómo hacen eso, pero ustedes son increíbles. Les quiero hablar en los próximos minutos sobre algo que se llama Los monstruos de la mente. Y está disponible. Creo que tenemos algunas copias en la librería. Esto es como, este es un nuevo libro. Tenía otra versión, pero la hice mejor. Y ni siquiera está a la venta todavía. Pero les pregunté y les pedí a mis publicadores que nos manden un par de copias aquí para este fin de semana. Así que está ahí disponible. Espero que lo que les hable hoy les ayude. Todo el mundo diga, monstruos de la mente. Aquí están las grandes cosas. No puedes vivir una vida positiva con una mente negativa. No pasa eso. Así que escribe este libro para ayudar a la gente a derrotar y a pensar en esto. Así que esto lo va a ayudar a la gente a sobrepasar la negatividad en cualquier forma en tu vida. Un hombre llamado Names Allen, es el autor de un libro llamado Un hombre piensa como es y dijo que tú eres hoy lo que tus pensamientos te han hecho. Y serás mañana lo que tus pensamientos te hagan. Me gusta decirlo de esta manera. Los pensamientos son como los trenes. Te llevan a un lugar. Así que no irías a una estación de tren y subirte a un tren sin preguntarle a alguien dónde te va a llevar ese tren. Sin embargo, todos los días la gente salta en los trenes de pensamiento sin pensar dónde ese pensamiento lo va a llevar. Y a dónde voy a terminar si me subo a este tren de pensamiento. Y después terminan en lugares donde no querían estar. Intentan descifrar cómo salir de ahí y le echan la culpa a la esposa, a su esposo, a la iglesia, al perro, a Dios. Y terminan así porque se subieron a un tren de pensamiento que no sabían de lo que era. Así que si estuvieras en C3, que terminó la noche con una gran palabra, tenías que entender con la relevancia, el revivo y cómo, todos necesitamos este mensaje. Y después de este mensaje quería venir y hablar un poquito de lo más importante que nos tenemos que recordar. Cuando las canciones terminan y te vas de la iglesia y te vas de vuelta a la vida normal, es importante que un hombre piensa en su vida. Y recuerden que cuando se suben al tren del pensamiento vas a terminar en un lugar diferente. Uno de mis monstruos de la mente, creo que tenía una foto. Tengo como una foto. Estoy dando el cue a la gente de producción. No la tengo a la foto. Lo que tienen es una lista. Así que miren a la lista. Asumciones incorrectas. Continúan. Inseguridades. Enojo. Imaginaciones. Preocupación. Estas son todas cosas malas. ¿Alguien conoce a alguien que se preocupe demasiado? ¿O la culpa? ¿Alguien ha estado en ese lugar antes? Estos tipos de cosas es las que quiero clarificar que estamos hablando aquí hoy. Vamos a hablar sobre los monstruos de la mente. Es el criticismo, la culpa, la tristeza. Y acá, esto es lo que dice 2 Corintias 10.5. Dice lo siguiente. Destruimos argumentos y todo altibias que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. La Escritura nos está diciendo que hay que saber la palabra de Dios lo suficientemente bien para comparar lo que entra en nuestra mente con lo que está en la mente de Dios. Y cualquier pensamiento que intenta exaltarse a sí mismo o triunfar de lo que está en la palabra de Dios, la Escritura nos dice que tenemos que demolarlo. Lo sacamos, lo barremos, lo captivamos y nos deshacemos de ellos y lo sacamos de nuestras vidas. Otras escrituras, dice Romanos 12.2. No sean molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No les puedo garantizar a todo el mundo que están aquí en este lugar que no van a tener problemas en la vida, no van a tener desafíos. Pero sí te puedo garantizar que si mantienes tu mente pura y positiva y si mantienes tu mente en paz y si tendrás gozo en tu mente, vas a tener una vida vencedora. No importa lo que te encuentres en la vida. Y si mantienes tu mente libre de emociones negativas como las que acabo de hablar, envidia, preocupación, malicia y todas esas cosas y la duda, entonces vas a tener una mente saludable y vas a prosperar y tu alma prosperará también. El gran exterminador de los monstruos de los monstruos de la mente es la fe. Así que la fe es el exterminador en contra de cualquier forma de monstruos de la mente que podamos tener. Hace unos años estaba tratando de cifrar algo. Yo sé que tengo que tener fe, pero ¿cómo la tengo? ¿Han pensado en eso? ¿Cómo la obtengo? Yo sé que la debo tener, no siento que la tengo. ¿Cómo obtengo la fe? ¿Cómo uno consigue la fe? ¿Cómo hago eso? Y yo sé que la Biblia dice que hay que escuchar la voz de Dios, pero necesito algo que me ayude a tener fe. Soy un tipo simple, así que salí con este acrónimo. Y los quiero compartir con ustedes. Si están tomando notas y describes la palabra fe al costado, le voy a dar palabras que expliquen lo que es. En inglés siendo la palabra faith. F-A-I-T-H. La letra F, enfócate en lo positivo. ¿Quieres tener tu fe? Empieza aquí. Siempre hay negativos y positivos en todos. Siempre hay los positivos y los negativos en cada relación. No hay ningún esposo perfecto. No hay esposa perfecta, excepto la mía. Yo ya me casé con ella. No hay el trabajo perfecto. No existe la iglesia perfecta. Si la encuentras, no te unas, porque la vas a arruinar. Ya no sería perfecta. Así que todo tiene lo positivo y lo negativo. Y sí, de paso, es interesante como un pastor, es como un pastor un lunes o un martes, tenemos e-mails entrando a nuestra oficina. Qué bueno estuvo el servicio. Dicen como en el mismo servicio hay gente que te van a decir, wow, eso fue horrible, sí, no sirvió para nada. El sonido fue, no se pudo escuchar nada. No puedo creer que ustedes no pueden hacerlo. Este Ujier me empujó, no fueron amigables. En los niños del área fueron maleducados. Y fue, salió todo mal. Y intento no ver muchos de esos, porque estoy viendo que hay uno en algún lugar que dice, wow, la iglesia estuvo increíble. Fueron amigables en los niños. La alabanza fue increíble. Yo sé que tuvieron unos problemas técnicos, pero a mí no me molestó. La alabanza y la adoración fueron de mentes. Y nunca ha estado una iglesia así. Fue increíble. Y la razón que es increíble es el mismo servicio. La misma iglesia, el mismo mensaje, la misma gente. Pero como digo, hay negativos y positivos. Y te quiero desafiar y te quiero animar a que te enfoques en lo positivo. La A significa afírmate a ti mismo. Afírmate a ti mismo. Así que, en otras palabras, cuando, hasta cuando estás en silencio, como ahora mismo, hay una conversación que está pasando en tu mente. Ahora mismo. Porque piensas alrededor de 800 palabras por minuto. O te hablas a ti mismo al promedio de 800 palabras por minuto. Y si yo te hablo rápido ahora mismo, te puedo sacar 200. Así que estás corriendo en círculos alrededor mío. Y mientras estoy hablando, estás pensando, ¿por qué tienes esos zapatos feos esta noche? No puedo creer. ¿Por qué tienes esa camisa de naranja? Y el pastorete, esos pantalones raros. Voy a mandar un mensaje de texto a alguien, voy a hacer esto, lo otro, bla, 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 bla. Y estás haciendo todo esto en tu mente, mientras me estás mirando a mí predicar. Y yo sé que lo están haciendo. Yo sé cómo nuestras mentes funcionan. Nuestras mentes son rápidas. Y tenemos esta conversación que, ¿sabes qué? No son los únicos que lo hagan. Yo lo hago en este momento. Estoy pensando en la parte de atrás de mi mente. Esta gente me gusta, no, no. Todo bien. Todos mis botones están agotados. Hacemos eso. Y después, hay otros que cuando les estoy hablando, hay como 10 pensamientos intentando salir de mi mente. Y estoy seleccionando cuáles va a ser el próximo. Tengo 19 minutos y 14 segundos que me quedan. Y estoy intentando descifrar cuáles voy a elegir y elegir mientras estoy hablando ahora mismo. Así que pueden estar pensando en lo que estoy diciendo, pero también estoy pensando en algo que no estoy diciendo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Pero pueden apostar en esto, que la Biblia nos anima a firmarnos a nosotros mismos. Hay muchos predicadores y muchos pastores que están preocupados en cómo construir la gente. Yo no soy uno de esos. Yo solamente creo que tenemos suficientes problemas ahora mismo al no sentirnos bien sobre nosotros mismos por la vergüenza del pecado y la culpa. Así que, ¿sabes que fuiste nacido? Tú y yo fuimos nacidos en pecado. Así que, tenemos la negatividad. No tenías que aprender la negatividad. Naciste con ella. Naciste con problemas. Y yo respeto a la gente que intentan volver y analizar y descifrar qué pasó cuando eras niño. Pero te quiero decir, naciste en pecado. Mi pequeño nieto, ahora tiene, creo que tiene 25 meses. Hace dos años. Cuando tenía 15 meses de edad. Yo lo estaba cuidando un día. Y él agarró este hábito de cachetear a la gente. Como, boom, lo agarraba así, boom, te cacheteaba. Así que le cacheteaba a la madre, cual es mi hija. Le pegaba a Gigi, quien es mi esposa. Y le pegó un día. Dijo, wow. Y a los 15 meses de edad, lo levanté y le digo, lo miré en los ojos, porque dicen eso es lo que uno tiene que hacer. Mirarlo en los ojos. Comprometerlo. Y le agarré la mano, se la bajé. Y le dije, no hacemos eso. No. No, no pegamos. Le estoy teniendo la mano y me está mirando. Y no estoy, y él tiene que, él me está mirando a mí, de vuelta. Así que le suelto la mano por un segundo. Y lo próximo que sé, esta manito vino a contra de mi cara. Me sacó los anteojos. Y cuando me recuperé y lo miré de vuelta, él todavía me estaba mirando en los ojos. Su madre vino esa noche y le conté lo que pasó. Dije, wow. Tienen que trabajar en este niño. Así que dijo, bueno, ya escuché recién sobre nuestros pastores de niños. Hasta los 15 meses de edad. Especialmente a los niños. No los puedes mirar a los ojos. Es mejor que si no los miras a los ojos, cuando lo estás corrigiendo, porque lo toman como un desafío. Hasta si tiene 15 meses de edad. Es como que si querés un poco de mí, ven aquí, ven aquí. ¡15 meses! No sé cómo terminé en esa historia, pero tienes que afirmarte a ti mismo. Si vas a hacer las cosas mal, sabes que vas a equivocarte, vas a decir cosas que desearas que no hayas dicho. Te vas a meter en conversaciones que vas a desear que no te hayas metido. Todo tipo de cosas. Pero la Biblia dice, deje al débil decir, soy fuerte. Dejen que las semanas, en otras palabras, si te sientes mal y sabes que eres débil, no digas, soy débil. Me siento débil. Pero la palabra dice, dejen que los débiles sean fuertes. Grítenlo. Anímate a ti mismo. Digan, yo. La I significa, imagínate que Dios ha sido algo bueno por ti. Cuando oras, no solamente ores. Especialmente cuando oramos, no le ruegues a Dios para que hagas algo. Porque eso es orar en duda. Dios, por favor, Dios. Puedes estar en un lugar de duda, orando a Dios para que haga algo. Pero la Biblia dice que deberíamos orar en fe. Y creer que cuando oramos, vamos a recibir lo que pedimos. Así que la manera de hacer eso, imagínate que Dios está haciendo algo bueno en tu vida. Imagínate que lo que está sobrando, te está haciendo una respuesta. Imagínate que el hijo de la hija, el pródigo que está lejos de Dios, vuelve a Dios. Imagínate que si no tienes un trabajo, la palabra se te abre y te dan un trabajo. Todo el mundo aquí tiene una imaginación. Y cuando lo usamos para bien y construyes tu fe, incrementas tu fe en tu vida. El músculo de la fe crecerá. La T significa confía, trust en Dios, en todo. Confía en Dios, en todo. Es fácil probar a Dios cuando las cosas están bien. Pero cuando las cosas están difíciles, confía en Dios en los tiempos difíciles. Confía en Dios, en todo. La H, hope, significa esperanza. Espera por lo mejor, esperanza por lo mejor. Quiero compartir eso con ustedes. En la primera parte de mi mensaje, les quería dar una amunición aquí para trabajar. Y a lo mejor sugerirles que memoricen esto. Porque esto me ayuda a mí. Cuando me siento mal, esto es lo que hago. Enfócate en lo positivo, afírmate a ti mismo. Imagínate que Dios está haciendo algo bueno. Confía en Dios en todo y ten esperanza por lo mejor. Enfócate en lo positivo, enfoca en lo positivo. Imagínate que Dios está haciendo algo bueno. Imagínate que Dios está haciendo algo bueno. Confíalo, 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 confíalo. Esperanza, esperanza, esperanza. He descubierto que cuando memorizo estas cosas, lo he usado como una herramienta para equiparme a mí mismo, para volverme en la fe. Porque la fe puede estar aquí en un momento y en el próximo no está más. Es verdad, en serio. No sé si entienden honesto. Peter, Pedro salió del Pedro, el único hombre que jamás ha caminado en el agua. Necesitó fe para salir del bote. Pero segundos después, se estaba ahogando en el agua. Jesús le estaba dando la mano y sacándolo del agua y diciéndole, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Pero espera un minuto. Hace momentos, él tenía gran fe, pero cuando la tormenta vino y el viento comenzó a soplar y las olas se levantaron, ahí al segundo la fe se fue. Así que puedo estar en la iglesia diciendo, wow, voy a acabar con el diablo y el rey de las mentiras. ¿Cómo va la canción? El rey de las mentiras ya no tiene más nada que decir. Él no está en la, no está en la, no, no sé cómo va la canción. Bueno, es una buena canción la que cantaron aquí en Fellowship Church. Díganle al rey de las mentiras que no hay más nada que decir. No está en la tumba. Algo así. Si no te puedes acordar la canción, manda al diablo al infierno. ¡Bam! Ahí está. Eso funcionará. ¿Funcionará? Ok. Ahora voy a tomar un par de minutos. Esto es simple. Quería mantenerlo libre, ¿no? Yo sé que han escuchado muchos predicadores esta semana. Quería darle, le quería darle cuatro cosas. Una palabra de estos pequeños trucos que los ayudarán con sus monstruos de la mente. La primera cosa es que tienes que reconocer los monstruos de la mente. Los monstruos de la mente no anuncian su llegada. No entran y dicen, hello. No vienen con sirenas, haciendo ruido. En hecho, la mayoría de la gente que son negativas no creen que son negativas. No piensan que son negativas. Es como que dicen, deja de ser negativo. No soy negativo, te dicen. Estoy siendo realístico. ¿Verdad? Así que es fácil reconocer mis monstruos en las vidas de otras personas. Pero es difícil reconocer mis monstruos en nuestras propias vidas. Antes que podamos hacer algo sobre nuestros monstruos, tenemos que reconocer que tenemos uno. O dos o tres. Estaba golfeando el otro día con unos amigos en un torneo. Y estábamos en una competición. Y agregaron un poco de competición al torneo al darle a cada equipo una pelota amarilla. Y si al final del día tenías 18 agujeros y todavía tenías la bola amarilla, cualificabas para un premio. Así que lo que pasó ese día, cada persona sacaba una pelota para alcanzar el agujero. Y a lo mejor no la perdías. Así que tus equipos siempre estaban diciendo, pégale derecho, mantiene la pelota en el agujero. No pierdas la pelota amarilla. Todos queríamos ganar el premio. Así que terminamos en la primera noche y recibo una llamada. Y tuve que salir después de los nueve agujeros. Tuve que salir rápido, así que salí corriendo. Fue mi auto, tiré mis guantes en el auto. Me senté en el auto y estoy volando en la ruta. Y mi celular suena. E inmediatamente escucho a los otros tres hijos que están escuchando. ¡Te llevaste la pelota amarilla! ¡Te llevaste la pelota amarilla! Y agarré mi bolsillo y dije ¡Wow! ¡Wow! Es fácil tener monstruos en la mente y otra gente que lo sepa y ni siquiera te das cuenta que tienes algo en tu mente. Te quiero animar que dejes que a Dios, hasta hoy mismo, en estos servicios, es tiempos como este que podemos tomarlo de la manera difícil. Hacer un inventorio y crecer. O podemos decir ¡Wow! Ese fue un mensaje muy bueno. Contó la historia de la bola. ¡Ah! Olvídate del punto. ¡Ay! No puedo creer que el nieto le pegó una cachetada y le sacó los antiguos. ¡Wow! Pero ese no es el punto. El punto es ayudar a la gente que está aquí hoy y que me están escuchando a que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Y trabaje en tu vida para que puedas experimentar la transformación que Dios quiere hacer en ti. Dios te ama. Él te ama como estás, pero no quiere dejarte de la manera que estás. Así que depende de nosotros reconocer qué es lo que Dios me está diciendo a mí y qué es lo que está en mi vida que Dios quiere sacar y cuidar, cambiar y confrontar y lidiar. Así que tienes que reconocerlo. La segunda cosa es que tienes que rechazar los monstruos de la mente. Una vez que los reconoces, una vez que los reconoces, después tienes que rechazarlo. Si te sientas a cenar esta noche y ves un objeto raro en tu comida, y lo ves antes de que te lo pones en la boca, entonces ese objeto no va a entrar en la boca. Lo vas a sacar, lo vas a mover. Y vas a decir que eso no pertenece en tu boca, ¿verdad? De la misma manera, en la misma cena, puedes estar con tus amigos esta noche y alguien puede decir algo que no pertenece en tu corazón, no pertenece en tu mente. ¿Ves? Solo porque la gente puede ser buena contigo no significa que son buena para ti. Y cuando la gente alrededor nuestro habla, tenemos que tener una patrulla de frontera en nuestra mente que dice, ¿sabes qué? Mi mente es muy importante para dejar cualquier conversación entrar en mi mente. O permitir que cualquier palabra entren ahí. Voy a armar una patrulla de frontera y voy a identificar el miedo y la negatividad cuando sale de la gente. No, 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 no aquí, aquí no. De la misma manera que haría con ese objeto que va a entrar en mi boca, en la comida, voy a denegar la entrada en mi vida. Alguien grite, rechaza, diga de vuelta, rechaza, vamos. Alimentamos al perro comida saludable, alimentamos a los caballos comida saludable, ponemos buena gasolina en nuestros carros. ¿Por qué es que dejamos basura entrar en nuestras mentes? Eres muy importante, eres muy valioso para dejar cualquier cosa fea que entre en tu mente y eso es lo que las escrituras están hablando aquí mismo. Tenemos que captivar cada pensamiento, demolemos paredes, capturamos, lo sacamos, lo tiramos abajo. No vamos a dejar cualquier cosa fea dentro de nuestra mente, ¿amén? Eso le está ayudando a alguien, reconoce, reconoce, rechaza y en la cuarta es reemplaza. Reconoce, rechaza, reemplaza. La otra palabra es reemplaza al monstruo de la mente. El remedio para el mal pensamiento es el buen pensamiento. Mantiene tu mente fuera de las cosas, tú sacas las cosas de tu mente que no quieres al reemplazarlas en cosas que sí quieres. Yo sé que esto piensa como algo popular y algo bueno, pero déjame decirte lo que Jesús dijo. Él, en su mensaje más famoso, el mensaje del monte, dijo, lo dijo seis veces en realidad. Has escuchado, pero yo te digo a ti. En otras palabras está diciendo, yo sé que has escuchado esto, pero esa no es la manera que quiero que pienses. Yo te quiero decir algo diferente, quiero decirte una verdad más grande, te quiero decir algo mejor que ese pensamiento viejo. Y quiero que lo reemplaces con lo que tus padres te han dicho, lo que tus abuelos te han dicho, lo que el entretenimiento te ha dicho, la gente alrededor tuyo ha dicho. Quiero que lo reemplaces todo eso con lo que yo te digo. ¿Me entienden? Dijo seis veces la misma cosa. Dios te está diciendo a ti y a mí, quiero que reemplaces esas cosas negativas. Y no sé en dónde estarás en tu vida, pero yo sé que Dios quiere reemplazar las cosas malas con una vida positiva, saludable y un buen estilo. Quiere reemplazar tu preocupación con paz, tu miedo con seguridad. Quiere reemplazar las cosas que te están trabando con cosas que te llevarán adelante. Quiere reemplazar la confusión en tu mente con claridad en tu mente. Dios quiere que te ayudes a reemplazar las grandes cosas con las malas cosas. Una mente de paz. Lo que sea que estás lidiando en este momento en tu vida, Dios dice, yo sé que has escuchado esto. Yo sé que escuchaste esto cuando estabas creciendo. Pero yo te digo a ti, esas son las cosas que Dios quiere. El reemplazar es muy importante para poder tener una mente renovada. Piensa en tu mente como un estacionamiento, un gran estacionamiento. Y piensa, tienes autos en tu estacionamiento y quieres salir de tu estacionamiento. ¿Ok? Así que hay autos entrando. Y a medida que ves que quiero sacar este carro de estacionamiento, lo que tienes que hacer es que tienes que traer un auto nuevo adentro. Así que quieres estacionar los buenos autos en las rayas para que cuando los otros carros vengan, buscando un lugar para estacionar, ya los tienes todos llenos con buenos pensamientos. ¿Te ayuda? Tienes que reemplazar las cosas negativas. Así que libera, recházalos. Eso es algo bueno. Recházalo, recházalo, recházalo. Pero acá está lo bueno. Si te digo, no pienses, no pienses en un mono rojo. ¿Qué estás pensando? Bingo. Así que si un hombre camina alrededor y dicen, pensando en, tiene un problema de pornografía. Y están diciendo, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. Y una chica pasa y no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso. Y lo que piensas es en lo que no quieres pensar, ¿verdad? Así que a menos que lo reemplazamos, nunca lo vamos a vencer. Y la última, gracias, gracias. Tenemos reconoce, rechaza, reemplaza. Y la última es, reentrénate. Voy a terminar con esto. Alguien grite, reentrena. Una vez que tu mente piensa de una cierta manera, piensa de esa manera habitualmente. Así que tienes un hábito en tu mente. Y piensa de esa manera sin que tú quieras que pienses de esa manera. Solamente va a ir por su propia cuenta. Si vas, irías, y si subes a unos caballos, esos que corren en la pista, he encontrado que esos caballos corren en sus propias pistas. Ellos conocen sus pistas. Han estado por esas pistas antes. Hace unos años estaba en un viaje en los bosques y me dieron un caballo. Y salía a andar en ese caballo. Y ese caballo solo sabía cómo andar en esas pistas. Y necesitaba acostumbrarlo a andar en otros territorios. Pero tuve que patear a ese caballo, tirarle en las tiras, gritarle, hacer todo tipo de cosas para que pueda andar en otros territorios. Porque ese caballo estaba enfocado en las pistas de carrera. Ahora, psicólogos han descubrido que los hábitos de una persona actualmente forman hábitos en sus mentes. Exacto. Hay grooves en la mente humana donde habitan pensamientos. Son pequeños cortes de pensamientos instintivos que se repiten. Así que en cualquier situación tienes una opción. Tu caballo bajará por esa pista y tienes una opción de mantenerlo en esa pista o empezar a tirar de las tiras, patear ese caballo, redirigir ese pensamiento. Dicen que tarda 21 días formar un nuevo ámbito de pensamiento. Pero si te mantienes ahí y si mantienes tirando en esas tiras, en ese pensamiento y volver ese pensamiento en la pista correcta, estoy diciendo mucho o muy profundo, sigue pensando en eso y muy pronto un nuevo hábito se formará y romperás con ese mal hábito. No es interesante esto, que hasta los humanos tenemos eso. Yo soy ese tipo que fui al McDonald's un día, fui a comprar comida para mi personal y ordené en la primera ventana y después fui a la segunda ventana, apagué y me fui. Y pasé la tercera ventana donde te dan la comida porque estaba en las nubes. Y volví a la oficina y todo el personal me estaba mirando como, ¿dónde está la comida? Y tuve que volver, eso fue como hace 20 años, tuve que volver al McDonald's, fue increíble. Me estaban mirando por la ventana y entré, quería ver la cara del tonto que pagó por la comida y se fue, sin llevársela. Nuestras mentes siempre están haciendo cosas diferentes. Soy ese tipo que vivía en una casa por 4 o 5 años y un día me fui a la oficina y fui a mi casa vieja en vez de mi casa nueva. Entré, estacioné y entré a la puerta. Literalmente. Es difícil romper. ¿Me entienden lo que les digo? Los pensamientos que tienen en la mente es difícil dejarlos. Es difícil dejar unos hábitos. A lo mejor estoy ayudando a alguno de ustedes a vencer en sus vidas. Amén. Levantar en sus manos todos juntos. Déjenme hablar por ustedes. Dios, gracias por tu palabra que nunca vuelve vacía. Siempre cumple lo que ha sido enviada para hacer. Así que declaro esta palabra. Va a encontrar una buena tierra esta noche y una buena alma y tendremos una gran cosecha en nuestras vidas. En tu nombre, Jesús.